Y nos vamos a la actividad de esta jornada número 14, partido adelantado de este día miércoles 10 de octubre en las instalaciones del Estadio Mario Camposeco. Chelajú Mario Camposeco recibiendo al conjunto del Deportivo Chantla. Partido atractivo, Osvaldo Aldana arrancaba las acciones del mismo 8 de la noche del Estadio Mario Camposeco. Y así era como arrancaba el partido. Algunas jugadas que se dieron en la primera parte, pero fue más el equipo de Chelajú en cuanto a volumen de juego a profundidad, a querer buscar las anotaciones. Y aquí vemos cómo se daban las acciones del partido. Esta de Carlos Camiani que le queda en la entradita del área y el disparo que se iba desviado de la portería defendida por el guardameta Oscar Martínez, que estaba siempre atento a las llegadas del equipo de Chelajú. Camiani que fue el más incisivo en esta primera parte con esta posibilidad. Buena la ubicación del guardameta Oscar Martínez. Aquí sorprendía el conjunto de Chantla y esta se perdía ahí a través del jugador mexicano del conjunto de los Tigres de Chantla. Otro disparo desviado más del conjunto de Chantla en esta primera parte. Fue interesante ahí la intervención también del guardameta Bernardo Long para evitar la anotación en los primeros 45 minutos, donde el equipo de Chantla tuvo dos jugadas claras. Esta fue la más clara del equipo de Chelajú en la primera parte y se perdía ahí en el tiro de esquina. La posibilidad, bien ubicado Oscar Martínez, y así era como transcurría el encuentro correspondiente a esta jornada número 14. Se iban a dar variantes en la segunda parte. Ingreso de Mario Castellanos, ingreso también de Cristian Alvisur. Dos variantes por parte del técnico Ramiro Cepeda y un equipo de Chelajú que en la segunda parte salió con todo, con las aspiraciones de poder ganar el encuentro. Esta jugada que iba a ser invalidada por parte del árbitro central por la posición fuera de juego. Y en esta, precisamente, pues se va a dar la posibilidad desde el punto penal porque hay una falta terrible acá del defensa sobre el jugador del equipo de Chelajú, Mario Camposeco. El caso de Carlos Camiani, hay un empujón dentro del área y el árbitro central ahí observando la jugada y era la posibilidad entonces para que Carlos Camiani al 53 anote y ponga la ventaja parcial para el equipo de Chelajú, Mario Camposeco. Había sido más en el partido, no se le había dado la anotación, pero acá se daba la posibilidad y muy bien en la ejecución ahí para Carlos Camiani con su gol número 7 diciendo la camisola del equipo de Chelajú. Mario Camposeco en el presente torneo ya en la apertura 2018. Más del equipo de Chelajú, las variantes que le entraron a dar la posibilidad que el disparo de Mario Castellanos. Y vean cómo es el fútbol porque Macal tenía alguna complicación en el partido y luego un minuto más tarde tiene esta posibilidad el centro, la asistencia y pues aquí Mario Castellanos como todo un goleador y cazador dentro del área viene para convertir lo que es su primer tanto en este torneo de apertura 2018 con la camisola del equipo de Chelajú. Ya ha anotado en varias oportunidades y una celebración peculiar a todos los amigos. Ahí va hasta los elementos de seguridad, pues va a celebrar ahí Mario Castellanos que tuvo a su familia por acá en Quetzaltenango, una de las hermanas de cumpleaños y aquí se daba entonces la posibilidad al 67 para que Chelajú ponga el 2 a 0 en el marcador. Una gran asistencia de Macal y de primera intención es un golazo. Nada que hacer para el guardameta y era el 2 a 0 entonces para el equipo de Chelajú, Mario Camposeco. Una reacción por parte del equipo de Chantla, jugadores que salieron amonestados en el partido para el equipo de Chelajú, Brandon de León, Juan Yash y el caso también de Carlos Camiani. Aquí pues una jugada fortuita ahí que sale en el despeje del defensa y bueno la disculpa correspondiente por parte del jugador del equipo de Chantla. Aquí es donde se va a dar la posibilidad a la tarjeta de amonestación. Con la mano estaba desviando la pelota Juan Yash y viene en esta impecable definición al 79 de José Alpuche para lo que era el descuento en el marcador para el conjunto de Chantla. Vean ahí, bien, ahí en cuanto a la definición, difícil la posibilidad para el guardameta y era el descuento en el marcador pero faltaba aún más. Y el equipo de Chelajú, Mario Camposeco, iba a aprovechar lo que estaba generando. Realmente pues le quedó corto el resultado del equipo de Chantla en este partido. Acá muy bien, Mario Castellanos que no da por perdida la pelota hacia el centro. Llega al rescate el jugador Farfán que había ingresado también ya en los últimos minutos del partido con una excelente asistencia para que Carlos Camiani al 84 ponga el definitivo 3 a 1 en el marcador. Y anote ya su octavo gol con el equipo de Chelajú. Y esta celebración le costó una tarjeta de amonestación a Carlos Camiani en el partido que lleva 1140 minutos jugado con el equipo de Chelajú. Y por ello pues lleva ya 8 tantos en el torneo. Empata junto a dos mexicanos más. Abraham Darío Carreño de Comunicaciones y el caso de Agustín Herrera que ambos tienen 8 anotaciones en el torneo. Con esto el equipo de Chelajú llega a la segunda posición momentáneamente con 25 puntos. En 14 juegos tiene 7 victorias contra empates, 3 derrotas. Y una diferencia de más 4 el equipo de Chelajú, Mario Campo, seco en lo que corresponde a este torneo Apertura 2018. Y Chanta se queda puesto 11, apenas 8 puntos. Es el equipo que más goles recibe en el torneo y también bueno, menos goles anota en el torneo un total de 6. Chelajú estará en el descanso respectivo este fin de semana preparará su partido en una semana para enfrentar el juego de ida de octavos de final del torneo de Copa frente al equipo de San Pedro. Mientras que Chanta pues descansará el fin de semana y esto fue la historia en el Mario Campo Seco.